Señores, miren que linda esta nazi, parece que ella percibe el aroma de Colón ¡Mírenlo ahí! ¡Colón! ¿Eh? ¿Qué pasó? Colón, saluda a tu negra ¡No! ¡Buenos días! ¡Te duele muchos años de vida! ¡A mí! ¡Tú, huevo! ¡No lo enteré! ¿Eh? ¡No lo enteré! ¡No! ¡Colón, puedo decir que no le interé eres Colón! ¡Que no, que no! ¡Que no, que no! ¡Que no! ¡De un bonito corazón! Quizás ella crea que yo, un pueblo blanco, así no soy rubio ni un hombre hermoso porque yo soy un hombre malo ¿Por qué tú no eres rubio ni un hombre hermoso? ¿Ella cree que tú eres un hombre malo? Sí, un hombre malo, yo soy un poco morenito, sí ¿Y tú estás dispuesto a darte un tinte de rubio para que ella esteja? ¡Darte de rubio para que yo me acerte! ¡No lo hay! ¡No lo hay! como la luz como así que se empieza que no que no que no te va a gustar la comida que tú que yo no me gusta una comida que no me guste oye que yo no me va a gustar una comida que no me guste mira el café de nacidas a la columna oye está bien pero yo me voy está bien pero señor le tengo una noticia ahorita bueno señor vamos a poner un arte y un después de año y está en la dieta ella está llevando ahora qué es lo que tú estás haciendo entonces ella dice que no lo diga porque si no se notan los cambios de cuatro años entonces y tú te vence la palabra de dios igual que tú negra no 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 algún día oye colón a qué curso tú llegaste con la primera oye cuáles fueron los padres de la patria quien descubre américa color cuando cuando son dos más altos dos más dos cuatro con todo un tigre pero un tigre colón nancy dice le dice a que como que ella quiere aprender a cocinar el mondongo como yo sé cocinar yo quiero aprender mira yo soy hombre te voy a decir cómo se prepara el mondongo se hierve ese peces el mondongo es precocido tú sabes qué significa precocido qué significa precocido oye popi ok se hierve porque ya está casi está casi cuando se dice precocido es que casi ya está blandito entonces qué pasa lo lleve lo lava bien y luego hace eso frito esas son como así mismo se lava se lava bien se lava se lava porque está hecho antes o ya ni se lo olvidó también yo me imagino nancy haciendo cuando cuando tú vayas el mondongo me avisa no no yo sé a mí me está yo la estoy escuchando no pero yo no sé esto igual que la bichuela no que no se le está mucha sal porque a veces queda salado es que no eso no es bacalao hay bacalao es que eso no se le está sal porque queda salado yo lo lavo bien con un mal olor de la cosa de bebé y que se aprende bien ella me está picando y hacer los sazones que ya no ya ni que tú lo estás picando que me está picando, 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 todo eso es malo, picando ok eso es muy importante para mí ya yo sé y qué más te gustaría aprender a cocinar a ver qué más te gustaría aprender a cocinar de todo un chingo pero ajá tú dices que tú dices que tú sabes cocinar sí pero no mandando y ella me está aprendiendo ella te está aprendiendo no sé si me está enseñando me está enseñando me está enseñando ella me está enseñando ella te está aprendiendo yo le doy gracias a ella no porque hay cosas que uno no sabe que uno no sabe cocinar exactamente qué más te gusta el abierto nunca cocina más dongo no ah bueno moñongo moñongo ah pero eso que ahí se está burlando no yo no me estoy burlando no yo creo que me río de la ocurrencia tuya ay ya yo sé velo primero, lavado exactamente velo, dejad que estoy hablando pero yo quiero saber, yo quiero que tú me expliques qué más tú quieres aprender a cocinar ah tú sabes una cosa, que hay gente que le echa mucha sal y la venena y que es salado, esa es la masa yo no cocino así yo me voy a hacer un chinchín y me queda todo bueno y te queda todo bueno si porque si se le echa mucha sal y la sal que uno va a comer y hace daño y el salado ¿qué hace el alzay? sala sala sala, cocina, muebles tú dijiste sala no, quiere decir que si le echa mucha sal y el sal que uno va a comer porque se ginta ¿se que? se ginta uno ah, pues ya tú estás ahí ya con esa barrigota no esa barrigota cuando va a cocinar no tiene sal porque si le echa mucha sal que uno va a comer exactamente esto es popiquema y chivo, te gustaría aprender a cocinar el chivo se cocina, lo único que mira hay gente que lo lavan con romo casi yo oía con café, con café, ¿tú sabías? colado ¿eh? colado claro ¿qué te gustaría? ay popi, claro claro que café colado porque si, yo digo para colar, no para hermano ajá porque yo lo oía eso tú lo oíos sí entonces popi dice que colado colado, se lava bien hay gente que le echa mucha naranja agria entonces después que esté bien lavado entonces tú preparas como si tú fueras a cocinar una carne de vaca o de re ay yo entendi ya entonces ya eso es fácil ay ya eso se prepara y ají se va y tú señores ay no espérate ay no está lleno ya señas que yo lo voy a ching y ya bueno para bueno vamos vamos a poner a Nasi a esa dieta también ay sí a mí no a ver si y tú ese montón querido que ya tiene ¿y tú? ¿qué es lo que yo tengo? una vez a empanzar 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 ayer tenía un placo tú no estás placo fíjate como dijo la mujer que hay pero Roberto está placo no sí no me quedé callado Roberto es un modelo un infarto me reparto dice que tú estás hoy oye me empanó y hablándome a mí y le hacía y tú me llamó anoche que lo va a poner en su pueblo ¿por qué? ay me tiene cansado y yo entero llamando y me diciéndome después no ¿y qué es lo que ella dice? ¿y qué es lo que ella dice? ¿y qué es lo que ella dice? ¿cómo que ella dice? de hacer esto no ¿y por qué? ¿por qué? porque él tiene que meter allá la casa mía y yo no él dice que está aquí yo le dije no y tú le dijo que no que él no está aquí él no está aquí pito te dijo que no no y tú lo conoces que es bueno que le vaya a hacer ropa y polvo es que yo le tomo la llamada me abre me abre me abre me abre me abre yo voy a compito anoche no va a hacer una puerta va a hacer una así que está bueno que lo ponga y le dije ay está que me tiene ¿para qué me llama? se ha desgastado no él no tiene policía 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 de aquí usted es policía con pero policía de aquí cuando le rompían todos los papeles y no se ve para nadie no se ve para nadie no se ve para nadie no se ve que le rompían los papeles a un hombre de papel de baño de visa tú de visa papel de visa para venir para acá en la República Dominicana para almacen para venir para donde él sabe en la República Dominicana y no está aquí no se sabe yo le tomo la llamada le hago una pregunta está bueno que pistola ponga en tu cuerpo si tú estás en la vega ¿tú estás en República Dominicana? no ¿eh? ¿dónde tú estás? yo creo que me va a pelucar ya tú eres una tigra yo te estoy tirando gancho hoy y yo no la voy a cober me voy a hacer otra pregunta si tú estás aquí en Los Tocones ¿tú estás en República Dominicana? sí porque estoy aquí en Los Tocones 10 años arriba para los machos y te voy a hacer una pregunta si tú estás en Puerto Plata ¿estás en República Dominicana? sí porque estoy aquí en el mismo sitio ¿que tú estás aquí? ¿cómo en el mismo sitio? en la República Dominicana en la República Dominicana que estoy aquí ok entonces San Francisco de Macorís es República Dominicana no ¿qué es San Francisco de Macorís? un sitio lejísimo lejísimo lejos de aquí lejos de aquí lejos de aquí yo creo que me va a perder y para ustedes lo acaban quedaron rubios eso no se hace ¿cómo que no se? ya yo lo hice eso no se cabe eso no se cabe a ti que te cabe eso no se 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 cabe no se cabe a mi no me gusta que tú pongas tú eso sabe el perno el hombre si no sabe más que tú para que te la oye que tú no sabes no sabe más que tú no no sabe entonces popi oye como te iba diciendo y no va a caber ay dios nada a ver quién es quién es ay yo no que le digo que venga que nos juntamos aquí a las diez dime dime nada que le digo que se juntan aquí a las diez eh entonces popi dime cómo eh que más tú sabes que más tú sabes hacer que más tú te puedes aprender a cocinar a un sancocho ya aprendo o no dime mencióname cinco ingredientes se le echa pollo espérate déjame hablar cinco ingredientes que se le echa a un sancocho vamos de carne lo que tú quieras carne de vaca de pollo de rey de rey y plátano yuca menos batata plátano yuca menos batata eh hay gente que le echan batata aullama 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 yuca de todo ah pues está bien entonces y de puerco no se le echa sí porque es un sancocho se va con todo y queda buenísimo y queda bueno entonces se le echa carne de puerco como sea porque es un sancocho quedando bueno quedando bueno no importa sí porque es un sancocho ah pues entonces como es un sancocho yo le puedo echar carne de pavo no ajá porque es un sancocho dime lo va a dañar dime cómo lo va a dañar porque la carne de vaca de no de un sancocho un sancocho no lo va a dañar tú hiciste un roclo de pollo con con pero que era bueno con qué con timondongo yo me atrevo yo me atrevo a entrevistar a junio a hacerle esa pregunta no para que para que te quite la máscara sí mi mamá va a quitar la máscara porque junio sale igual que tú cómo es en tus palabras obviamente ya no yo te estoy hablando así el cafecito de la popi la cocinera entonces popi eh dame ver entonces y un bistec de 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 un bistec de 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 riz como se hace ay no sé ay sí no sé y qué es un bistec qué es un bistec ay de la plátano amarilla no popi no el bistec el bistec es una carne de 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 vaca que de bueno cómo explicarte que bueno hay gente que la que la cocina sin sin salsa y otra gente lo cocinan con salsa con muchas cebollas son buenísimos porque va a porque está con mucha salsa dime no no depende de esto de nuestra letra mucha tacha porque va a la pareja que va a vivir hasta el mundo que se va a bajar a eso si esto es un tintín de chatea por el día más proyecto a la risa está un poquito salado no hay panetones gladi no sabe cocinar no una mujer que paga sirviente porque no sabe cocinar una mujer que se mete con un hombre porque sabe tú eres demasiado fresco no importa pero que tiene marido porque sabe a mí no me cabe a Cati te voy a decir que te llames de tu rapa y pollo fresco hoy te voy a hablar nomás de la gente para que te acabe mira te voy a contar cuando fuimos a un de gladi cuando fuimos a un de gladi acuérdate que tú comiste y te fuiste para el patio que patio lengua larga yo no dije esto yo te voy a sacar la lengua tú vas a cerrarme tu lío pero a mí no me metes tú y que friando un salami con aceite y que me vas a hacer con agua palomazo dame Roberto no eres tú voy a dejar que te acabe no te digo el consejo es para nada es para que sea más bruto la fuerza felicidades voy a dejar y acabalo que ellos te dan tu rapa y pobres ellos tienen que llamarse ¿quién? pero acabando de casi comer pan porque tú no estabas en la lista mira entonces ¿cómo es que no me tomas en la lista? que tú no estabas en la lista no está bien no me voy casi para la casa claro ¿por qué te hagas eso que tú hagas? oye como yo comí algo allá a mí no me digas alto que tú te hagas más que yo pero yo sé que tiene un chistazo ¿qué es lo que yo tengo? no ¿y tú qué tienes? no ¿qué tú tienes? yo estoy como una plancha como una plancha una plancha con barriga acabando a Gaddy ese fresco ya casi no ellos te van a llamar a ti te van a decir un rapa y pobres tú a mí fresco ¿qué? un hombre que se casa con un hombre una mujer que se casa con un hombre porque sabe mira Francisca Francisca More vive sola y una mujer que vive sola papá no tiene mario porque la botan porque no saben hacer nada en la casa esa es ella pero Gaddy trabaja casi trabaja para los machos ¿qué trabaja Katy en la Baggy Company? ¿trabaja? te voy a dejar que te llame y te dan tu rapa y pobres fresco a mí no me acaben la gente los videos no me acaben la gente los videos de esta guaca vas a ti a mí a mí es que no podías tú conmigo tú no podías conmigo y tú para los machos tú quieres ser machado vivo yo no cojo esa ¿para ver entonces eso viste? ¿qué? tome agua mira está como un chistado dime tú yo estoy haciendo piso allá arriba ay ay ni oye bueno tú se salvate ahorita ahí revolteado tú sí está bueno y nadie quiere un chist comete eso vieja ahorita ahí acabando la gente de los videos no yo lo llamo y le dan una paipobio roberto fresco roberto fresco bueno guapo a ni te quiere a ni te quiere a ni te quiere tú no sabes que hay una mujer por eso que te acaban en los videos yo la defiendo porque yo la yo vení aquí la brito para conmigo no yo la defiendo a ella si ponle más porque te brindas no no me vengas tú que no se cuente que tú quieres ser demasiado vivo yo no cojo eso cuando te comiste eso eso está caliente un poco claro mira mira que chichón en todas las partes oye a dónde tengo yo el chichón en la barriga y no se va para allá para bajar y dónde más en todas las partes señores la modelo Nancy sí sí ahora me tiene ahora no no me suelta ella diciendo que yo estoy que yo estoy gordo porque ella es un modelo nace un modelo por un modelo atrasado un modelo 85 eres tú mire señor mire y que yo estoy gordo un modelito yo después hasta la mujer ella dijo mira pero Roberto no está flaco eso es para verme cómo te quedó el ojo si no a mí no yo sabiendo que no está yo me quedé muy 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 querido no no está malo no diga que está malo más agradecido si ella no hace como quiere malo por eso yo no me caso por eso yo no me caso yo no me caso mujer vaga y hay y no saben cocinar hay años y hay que margen yo le voy a decir la respuesta yo te lo viste oye nada así que ya me lo vio no que te lo viste porque a mí sabe que hay hablando como árabe cuando cuando te lo cuando me laiga una cortina laica y yo no voy a comer con esta comenta eso ya como el pan No, 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 no. Lo he visto, lo he visto demasiado vivo. ¿Sabes? ¿Qué? Ay, yo quiero aprender después a estudiar. A chulián? Estudián. Ay, lo he visto, ay, lo he visto. Estudián, yo estoy hablando de estudián. Después, ¿dónde vas tú? Yo pensé que era a chulián porque yo te iba a entrar a Colón. Ah, eh. Bueno, pero va a estar ahí más. ¿Qué haces tú con él? ¿Yo? A mí no me interesa. A mí. Ese es el hombre tuyo. Sí, ese es el hombre mío. Mira, Popi, yo he visto mujeres. No, ese hombre no es mío. Mira, tú estás loco, yo hacerte caso a ti. Oye, y se casan. Ellos se casan, pero yo no soy esa. Bueno. No. Yo espero lo mío. Yo. Yo me meto ahí. Puedo ver millones de esto. Y mejor lo de estas. No. Yo no soy loco y tú ya no sabes. No. Ay, esto no es para mí, mami. Eso no es para mí. Para que no pasemos carnaval y tú. Eso no es para mí. Yo me vivo y me protege tú. Más o menos que yo solo. No, tú estás loco. Oye. Peor. 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 el hombre que habla más de la mujer, para mí no hombre. Yo no hablo más de Annie, yo creo que ella cocina más, ¿no? ¿Y para qué te la comes? Más agradecido, esa es la respuesta, ¿para qué te la comes? Si te quedas de esa, te quedes mismo, Dios. La gente no puede ser más agradecido. ¿Y yo me la como la comida de ella? No, no. Cansado de comértela. Yo no. No, no. Te conozco, bacala. Ay, si va a quemar. Ay, me perdió de Dios. Está nerviosa, ¿eh? Porque ella está aquí. Oye, a la tapa, así. Ay, oye, Annie, que está aquí, que tú está nerviosa. ¿Aleviosa? Bueno, Annie, la perdimos hoy. Y aquí tú vienes temprano y te a las dos, a buscar este, para acá. ¿A tú te gusta burrito, para acá? ¿Cómo, a las dos? Tú y te a las dos, a ver, está loco. Ay, tú. ¿Qué a las cinco, no es? Sí, a las cinco, aquí, a burrito, para acá. A ver, no te vas a quedar aquí. Ella me sigue ahí, con, hombre. Claro, que los chicos, pues que es verdad que yo si a las dos a buscar este. Tenemos, ay, yo, ay, Dios mío. ¿Por qué, para dónde es que va? Este hombre no me entere, ¿no? No, ve la cabeza. Ya, hombre, no me entere. Ve la cabeza, yo te conozco, viejita. Tengo que leírme de tu, que era más lindo. Yo te conozco, no me diga lindo, era antes de la niña. Ni lindo. ¿Tába ni oye? Mira, eso es como un exáceño. ¿Cómo? Lindo. Señores, veremos a Agni pronto, un nuevo cambio, un antes y un después. Ya, Agni se ha puesto. ¿Ya? No. Agni se ha puesto paella. Dije, dije, comiendo ensalada. Ella está pagando una nutrióloga. ¿Una qué, Popi? Un tonel. Sí. ¿Qué le diga qué es lo que ella? Un tonel. El viaje. Ahí Roberto le van a caballo, que se pepare. Con galli y cate. No, pepárate. Roberto es demasiado fresco. Como Nora Crisoto, mujer, japonés. Ah, oye. Pues tú también, no, Ani. Ahí le van a ver. Que si le van a la... Le van a la y no va a hacer consejo. Yo no me meto, que a mí que no me llame. Que la respuesta que le voy a decir, yo te le voy a hacer todo eso. Oye, me quemé, ¿eh? Es que yo la pongo nerviosa, Popi. Popi, comete un pan de eso. ¿Uno solo, viejito? No. No. ¿Y está abierto también? ¿Uno solo, viejito? Me lo he pasado. Señores, nadie está abierto, vean. ¡Ay, Dios! Está abierto. Dígue. Esta historia continuará. Oye, el camión platazo. Este es machado vivo. Denle un consejo y llámalo. Oye, denle un consejo y llámalo. Ahí va, mi gente. Señores, tenemos aquí otro capítulo. Título más de la friega malo. A mí no me diga friega malo. Nancy, la friega malo. Señores, cuando una mujer no sabe ni cerrar una llave. Señores, ella iba a romper la llave ahorita. Digo yo que la cierre porque estaba botando agua dos manos ahí. Y ella la iba a romper. No, 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 no. ¿Y luego? ¿Por qué yo no eché el aire a eso? ¿Por qué tú no eché el aire? ¿Por qué yo no eché el aire a eso? Yo no eché el aire. Yo no eché el aire con usted. Con el carche. ¿Cómo el carche? Usted me iba a romper. Digo, mami, ella fue más malo que me dijo que... ¿Qué es la que yo sabía? Que se la le agarró. Ajá. Que fue más malo. Y no se ve cerrar. No eché la culpa. Porque si no se noté, yo se la le agarró a la llave así. Yo creo que me va a acabar este tipo de... Señor, Nancy, no la va a cerrar. Ella le va a romper. Ahí va, vamos a ver. Digo, a ver. Señores... Yo voy a revisar ahorita. No es que tú digas que ya tú, que tú sabes. Yo tengo que revisar. Que yo sé, porque yo estuve a trabajar con usted. Yo sí la mato la funda entre gallos. Pero te cancelé a los dos días. No, fui yo que me fui, porque no, güey. Ya yo estaba cansada de trabajar y ver. Oye, cansada de trabajar. Oye, cansada, fui yo que me fui. Será de hacer renguero. No, no, no. De quitarla, que diferente. Y si se mata la funda entre gallos. Mata, la mata la funda entre gallos. ¿Por qué tengo yo que ver? Sí, porque cuando yo estuve a los pelos pegados. Paloma. Y tú paloma. Señores, ahorita vamos a supervisar el fregado de Nancy. La friega malo. No, yo no friega malo. Porque yo estuve a trabajar con usted. Vamos a ver. Míralo. No, espérate yo ya. Míralo. No, cuando yo estuve a los pelos pegados, yo estoy a fregar, vélo. ¿Eh? Mira, a ver. Mira, a ver. A ver. Búscame un chucho ahí, búscame un chucho ahí, búscame un chucho ahí. Espérate, espérate, espérate. Ay, ¿qué onda? Que yo estoy a fregar, ¿vó ahí? Ah, que me hace la funda entre gallos. Que me hace la funda entre gallos. Porque yo, yo, yo fregaba. Y ganaba cuatro nenén. Mira. Mira. Cecilia Melo no sabe fregar. Y el esposo le dijo a él. ¿Tú sabes dónde la va a ver ya la ropa? No, la, 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 la cuchara en la lavadora. Ay, no. Yo me doy para eso. Sí. Para que esté limpio para, para la cocina. Y Edwin Abeyra. Porque ellos dicen que ellos son limpios. Porque la cocina va a parte. Y la, y la, y la, y el baño va a parte. Ay, no. Yo me muero y yo que yo me vea así. Y la huevo está como no me muero. Papi, dice ella, tú, a ver, voy a sorprender el esposo mío. Y que hay caño. Dice, déjame, déjame lavar, fregar la loza en la lavadora. Oye, papi. Y todos los, se le rompió toda la loza, todos los platos. Ay, ay. Y así dicen que, 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 que. Ay, yo, yo estoy casada, felizmente casada, pero no saben hacer las cosas en la casa. Esta es la madre. No, yo voy a revisar ahora. ¿Cómo voy a revisar? Porque tú te la fregas, eh, la que tú estás fregando, porque no tiene arroz pegado. Y yo lo quito con el villacollas para los machos. Y la otra vez. No, yo quito el arroz para los pelados. Tú quieres ser macho al vivo. Él sabe que yo lo quito con el villac. Con el villacollas. ¿Cómo con el villacollas? Mira, ve. Popi, por mí. Popi, tú fregando dos platos. Eso, eso no se le quita eso. Ah, porque es más alto. No, para que después no me acabe. Eso no se le quita. Ya, vuelta el plato. Mira. Y esas flores, esa mancha de flores que tiene. Eso no mancha, eso, ve. Ese plato, así, ve. Ah, no hay ningún sitio. Y esas flores? Que eso, las flores. Que eso viene aquí, eso no se le quita. ¿Qué? Para eso no se le quita. Ya, Popi. Eso no se le quita, ve. Mira, ve. Eso no se le quita, ve. Las flores se le quita, porque... Eso no se le quita, palomacho. Te vas a acabar el video. Ay, qué mujer que friega malo. Ay, friega malo, va. Mira. Ay, qué paloma. Mira. A mí me diga que yo friega malo, fresco. Prétame aquella. No tienes cúperos, ya. Pues no, pues no. Ay, va, va, va. Estoy inundado ahí. Mira, ve. Yo estoy friega, ve. Búscame un chucho. Ay, búscame. Que eso no se friega con... Eso lo raya, el brillo raya, raya eso, Popi. Búscame el chucho. Ay, búscamelo. Popi, mira, te voy a... Para que tú... Ay, 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 hay que joderse conmigo. Sí, hay que joderse, me di cuenta. Hay que joderse. Bien joderse, sí, hay que joderse, tú sabes. Tú friega, tú sabes igual que quién, igual que Leo. Malísimo. Ay, a ver, chico. Dame cita, Popi. Mira, el brillo es para las cucharas. Para los calderos. Pero no para la loza. Porque eso lo va a rayar. Y así dice que hay que joderse ahí. Claro, una... Eh, una... No hay ese día que tú te rebotabas aquí. Es que tú estás en banda, en banda. En banda. Soy también en banda. Soy también en banda, paloma. Y tú, paloma. Tú ves, ahí sí, ahí tú estás fregando bien. Ahora yo voy a ver ahorita cómo queda esa cuchara. A ver. Y ese hoyito, ¿no se lo va a quitar, Popi? Eso no se lo quita, yo así, ve. Espérate, ese hoyito que tiene. ¡Eso no se lo quita, palomacho! Eso viene así cuando tú lo compras. Ay, Dios mío, qué palomacho este hombre. Ay, ¿en qué no va a dar, en qué no se metió? Ay, ¿en qué no se metió? ¿En qué no se metió? Yo. Ajá, yo no me metí. Popi. Ni tengo pelo. Y aquella loza que te lleva allá. Ay, ¿cuánta? Ay, Dios mío, Dios mío. ¿Quién te mandó? ¿Quién te mandó? Pero no me dices que eso hay tacha aquí, que eso es lo primero que te pierda. ¡Dios mío, Roberto! Popi, pero si tú eres la tacha... Ay, tú. Pero viendo la tacha, no me dices nadie. Pero viendo que yo estaba fregando abajo y no me dices... Pero si tú eres la que estás fregando, tú tienes que ver... Ay, qué palomacho. Oye, me oye. Tú ves que es otra falla que tú tienes. Tú tienes que revisar lo que está sucio. Lo que está en la mesa, lo que se va a fregar. Ay, Dios mío. Ay, no, no. Esta es mi idea, para ahí. Vamos a mojarla. Vamos a mojarla. No. ¿Tú no dijiste que te eche agua? Ay, yo la cota. Ay, yo la abierta. ¿Tú me dijiste que te eche agua? No, yo la gota de Anguay. Víjame, yo la gota de Anguay. Tú me dijiste, échame agua. No, la gota de Anguay. Especifica, viejita. Ay, tú no me especifica. Bien, bien. Tú dices, es un palomazo, entonces dime. Ay, la gota de Anguay. Pero ahora yo te entendí. Pero si tú me dices, échame agua. Y poca, te eché, yo te iba a tener una lata. Yo me bañé, lindo. Yo me baño. Yo no te hecha. Siempre. Ay, ¿tú te bañaste? Siempre. Ay. Yo me hechido el palomazo. Le voy a preguntar a Papucho, a ver si es verdad. Que la va a preguntar. A Papucho, es verdad que no así se bañó. Porque es... Esta es mi agua, ahí. Entonces, ¿dónde se prende la bomba? Tú sabes dónde se prende. Ay. Ay, Dios mío, qué palomazo. Esta es mi agua, ahí. Señores, Nancy, no termina aún. Yo sí termino. Porque a esa loza hay que fregarla otra vez ahorita. Hay que meterla en el lavadero ahorita. Que hay ropa. ¿Eh? Es ropa. Tú ves, la ropa, digo, oye. Ay, qué loco. Ay, qué palomazo. Oye, bombón. Oye, la, 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 la losa. La, la que tienen grasa, se lavan, se fregan de última. Ay, Dios mío. Y fregando igual que Teresa. Pero piaga bien. Ay, a ver. Yo voy a revisar esa loza ahorita. Gracias.